He aquí quitando la tierra, el hui hui ¿Para qué se empezaron a meter tierra? Ya viene el señor Ya nos van a venir a regañar, vámonos, apúrense Corran por sus vidas Dejan la dulce ahí Dejemos la plata ¿Cuál será que te murió? Dejaste a la madre Tú vas a la mujer que no es una uña larga Alejandra, Alejandra ¿Ah? No hay ninguna que no arruine ¿Mindina? Eh, mi hijina, vos Vean, ¿cuándo este chulito es mi hijina? Yo también llevo de aquí todavía ¿Mindina? Yo también llevo de aquí todavía Mi hijina Tiene de aquí una gran picazón Vámonos ya, ahora yo no puedo venir a baño, mira, eso que debes hallar allá, si se monta de arena, todo eso que se te llega aquí, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El perro Esa es mi agua ahí Cómo vas aquí mi agua ahí Cómo vas aquí hay más pobreza que el agua No hay coda chuca, me la están llorando ustedes Cómo vas aquí abajo No, me voy aquí no hay agua No, me voy aquí no hay agua No, me voy aquí no hay agua No, y ahí hay un coda chuca Toda sucia va a bajar el agua ahí a los cortinos Veo, le va a bajar Ahí habla un codo chico Pero me estás cortada Y pequeñita Y peque, le hacemos la salida ¿Vos cuando te metas ahí? No sabes lo que hay Una culebra te vas a tirar Ay no mam No de tu casa me voy a dejar los pies No, no. No, no, no No te metas así Pero si se limpia el agua Yo voy a hacer el agua No, 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 no... Si eso se ha hecho tierra primero, tierra primera... Pues... Puede, dale... Si, gracias. ¡Gracias! ¿Hemos ido a poco en la acera? No. Mira bien, no lo suyo ya estábamos. Ya no lo suyo. Con tu cuerpo adicto. ¿Algo lleno de esta agua? ¿Algo lleno? ¿A qué? ¿Al lodo? No. A ver, bien. ¡Pedecidas! ¿Por qué te quedan así? Mira un chibolito ahí. Sí, un chibolito. Más cangrejas. Dice que nos vamos a ir despacio. ¿Total o no? ¿Total? ¿Qué más? No. 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 Yo pido hacer de perge, un chute perge, yo pido hacer de perge, un chute perge, al pido, un chute perge, un chute perge, un chute perge, esto seca que te sube el de perge, ¿te viste ya más seca? Y mi ganchito, tu ganchito, ¿quién me olvidó? Bueno mis amigos, esto ha sido todo por hoy, nos veremos a la próxima, gracias por la noche. Acompañado, saludos y bendiciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de vivir campeones. Amigos, yo gusto, nos pueden enviar una toalla. Vamos, llámosle ya, vamos. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!